Navarra Suma apuesta también por esa Alcaldía de Milagro con un candidato, Rafa Abad, conocido por todos los milagreses, viene de la posición de concejal, viene de trabajar en el Ayuntamiento de Milagro como concejal y tocaba ya dar el paso, bueno, no sé si tocaba o no tocaba, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Tocaba, ¿no? Tocaba, tocaba, tocaba. Tocaba ya dar el paso de concejal a candidato a la Alcaldía. ¿Cómo te lo plantean? ¿Te cuesta mucho decir que sí? ¿Cómo fue todo este...? Hombre, la verdad es que el paso cuesta darlo, ¿no? La intención era un principio, a ver, era hora de retirarse, pero dices, bueno, ¿por qué no, no? Porque aún hay proyectos por ejecutar y hay nuevas ideas y como hay ideas, proyectos, ilusión ante todo, pues es el momento de dar el paso y tirar para adelante. Habiendo ilusión y fuerza, yo no sé por qué hay gente que dice, es que llevan muchos años, ¿qué más da, no? Si hay ilusión y ganas de trabajar, aportas además esa experiencia, ¿no? Exacto. Aparte de la ilusión y ganas que puedo tener como el que más, es que encima aporto la experiencia, que dice que es un grado, y en el ayuntamiento, en la vida municipal, más que un grado, yo creo que son dos. Bueno, pues con esa experiencia damos el salto de concejal a candidato a la Alcaldía, con una lista que, bueno, no sé, te iba a decir, estás súper orgulloso, no, te iba a decir, se te cae la baba con tu lista, pero me parecía un poco fuerte, digo, bueno, vamos a dejarlo, aunque estás muy orgulloso de tu lista. Sí, sí, muy orgulloso, y también, entonces, que se me cae la baba, porque mezclamos veteranía, experiencia, con, repetimos tres de la candidatura anterior, y metemos tres caras nuevas, con juventud, con experiencia, gente de sus sectores integrados en Milagro, y, ante todo, que tiene mucha ilusión por su pueblo. Cuatro mujeres, ¿eh? Cuatro mujeres, sí. Aquí, ni cupos, ni nada. No presumimos de feminista, ni mucho menos, pero nosotros venimos de una alcaldía, de una mujer como Yolanda Ibáñez, y vamos en los puestos de salida con cuatro mujeres. ¿Quiénes repetís? Bueno, yo creo que más o menos a estas alturas ya lo saben los milagreses. Repetimos el concejal de acendia, Pedro Martín Lebrero, Isabel Gómez, y yo, por supuesto. Y luego... Y luego entran tres nuevas, en teoría, que son Cristina Pejenaute, que viene de la empresa privada, Milagresa de Pro, luego viene Isabel, o sea, Johanna Calcani, o sea, León, que es una chavala muy joven, muy dinámica, muy trabajadora por Milagro, que se involucra en todo el tema de juventud, y luego aportamos la experiencia de Miriam Gavilánez, que es una muchacha ecuatoriana integrada en Milagro desde hace muchos años, trabajadora con nosotros, y ya le tocaba dar el paso para demostrar que, aparte de ser milagresa, aporta y trabaja por su pueblo. Bueno, qué mejor, ¿no? Aunque viene desde Ecuador. Bueno, pero qué mejor forma de integrarse, ¿no? Por supuesto que sí. También que participar en el día a día y en la toma de decisiones, ¿no? Y en la vida municipal, sí, sí. De Milagro. Una legislatura, te vamos a preguntar por ella, porque al final, aunque la alcaldesa ha sido durante estos últimos años Yolanda Ibáñez, bueno, pues tú has estado ahí muy cerca como concejal, ostentando también concejalías, con lo cual la valoración entiendo que también, bueno, pues la puedes hacer, y entiendo que también positiva, ¿no? Hombre, claro, fíjate tú. Mejor si no, ¿no? Siendo teniente de alcalde, fíjate tú, ¿no? Pero, aparte de eso, o sea, es que ha sido una legislatura muy trabajada, se ha luchado mucho en todos los sentidos, y hemos conseguido resultados. Claro, no todos los que hubiéramos querido, pero el proyecto estrella que llevábamos lo hemos conseguido y podemos encima presumir de que hemos conseguido el proyecto estrella y encima lo tenemos financiado. Que son las destinas. Pagado, exacto, gracias al trabajo que se ha hecho, tanto en Milagro, como en Pamplona, como en Madrid. Sí, por esa negociación entre Javier Esparza y Mariano Rajoy, cuando este era todavía presidente, a la hora de apoyar los presupuestos, lo cierto es que de alguna manera se consiguieron ayudas importantes para varios ayuntamientos de Navarra y entre ellos el de Milagro. El de Milagro, una obra que costó dos millones de euros, que la tenéis pagada. Sí, se conseguió una aportación del Gobierno de la Nación de 1.800.000 euros, y hoy podemos decir que las piscinas de Milagro están pagadas al 100%. Unas piscinas terminadas que ya se estrenaron. Piscinas y campo de fútbol. Piscinas y campo de fútbol. Y ahora iba a ir al campo de fútbol, que ese campo de fútbol yo creo que es la envidia de todos los equipos de la zona, ya te lo digo yo, pero comentando un poquito el tema de las piscinas, que se estrenaron ya... Sí, el verano pasado. Se inauguraron el verano pasado, y bueno, campo de fútbol y pistas de pádel, ¿no? Un complejo ahí deportivo. Sí, el campo de fútbol estaba incluido en el proyecto de las piscinas, era el campo de fútbol y las piscinas, y las pistas de pádel ya teníamos una, ahora hacemos una segunda nueva y cubrimos las dos. Y demandan, han creado una asociación de pádel en Milagro, entonces el ayuntamiento está por todo lo que sea deporte y... Hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar. Hay que apoyar. Bueno, hay quien dice, tenemos todo el pueblo levantado, todas las calles patas arriba. ¿Cómo se nota que estamos en elecciones, no? Sí, pero no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Bueno, cuéntanos. El ayuntamiento de Milagro llevamos con las calles que estamos ejecutando ahora mismo, te diría que llevamos cinco años por lo menos, luchando y luchando y luchando. Bueno, hemos tenido la mala suerte de que hubo un cambio de gobierno en el gobierno de Navarra y paralizaron todo el tema del PIL, lo paralizaron, te diría, al 100% o casi el 100%. Entre ellos, Milagro. Y teníamos calles... Sí, bueno, para esta zona no llegó mucho dinero. Exacto, casi nada. Entonces, teníamos alguna de las calles que estamos ejecutando ahora mismo metidas por máxima oficina, nada de nada. Y nos han soltado ahora, como a los críos, a la hora del recreo, pues nos han soltado, venga, tenéis que hacerlo ya mismo y terminar ya mismo. En el ejercicio de este año hay que hacerlo todo. Por lo menos más que tenías los proyectos, ¿no? Estaban proyectos de antemano redactados y visados y todo el patio. O sea, no nos faltaba más que el ok, el ok de la pasta, ¿no? Claro, que no es poco. Porque si no había ok, podíamos ejecutarla por nuestros medios, pero no podíamos permitirnos el lujo de perder la subvención de gobierno de Navarra. Hay que contar que la subvención de gobierno de Navarra ronda entre un 70 y un 80%. Estamos hablando de más de un millón de euros. Bueno, pero más aparte, hay que decir que no es Milagro la única localidad que le está ocurriendo esto, ¿verdad? Bueno, por suerte o por desgracia, por nuestra zona, a casi todas. Están levantadas y la gente está diciendo cómo se nota que estamos en elecciones. Pero no es así, ha coincidido. Bueno, la renovación de calles que se están realizando y esa tercera fase del espacio, un lugar ahí de encuentro también importante en las escuelas viejas, que era uno de vuestros objetivos también, ¿no? Exacto. Ejecutamos una fase, la segunda, y ahora ya la definitiva, la tercera, que es toda la nueva de colegio viejo, la hemos adecentado y a día de hoy podemos decir que está cubierto al 100%, con centros para todo tipo de asociaciones, para todo tipo de actos, de grandes y de pequeños, de todo. Y eso ya lo damos por concluido con esta tercera fase, ¿no? Lo damos por concluido, sí. Esta tercera fase se queda al edificio completo. La última. ¿Asfalto de caminos? Sí. La ruta del colesterol, que el ayuntamiento ha... La ruta del colesterol. La ruta del colesterol, sí, la del paseo de mujeres y no mujeres. Qué ingenio hay en los pueblos, es impresionante, me gusta. La ruta del colesterol, que existen todos los pueblos. Apoyando a los sindicatos y con ellos, los caminos principales los tenemos asfaltados y estas eran unas intersecciones que nos quedaban para, aparte de ser ruta para los agricultores, es también zona de paseo para los vecinos de Milagro. Pero no solo de grandes obras, vive el hombre y la mujer, para que no nos diga nadie aquí nada por no decir mujer. Habéis trabajado también en los programas, el programa cultural y en el tema festivo, la nueva plaza de toros. Sí. En el tema de cultura se ha trabajado últimamente este año bastante, o sea, esta legislatura, bastante se ha aumentado en calidad y en cantidad y con un programa, se hace un programa trimestral que ha funcionado perfectamente, o sea, muy bien. Estamos muy contentos con ello. Y el tema de la nueva plaza estaba obsoleta, los ganaderos nos decían que no podían traer ganado en condiciones porque la plaza estaba obsoleta ya porque no reunían en ningún tipo de condiciones y en tres años hemos conseguido, si hicimos una primera fase, ahora vamos a ya terminar con unas nuevas gradas, este año ya, y ya dejamos más o menos... O sea, que todavía nos queda otra fase... Una fase ahora de nuevas gradas porque al final, al preparar también los ganaderos, se esmeran más a la hora de traer ganado, entonces nos quedamos cortos de espacio. Un poco pequeño, ¿no? Y este año ya completamos una grada nueva ya para... Con la señal, ¿eh? Sí, sí. El que haya que ampliar. Hay para que disfruten. Milagros es muy de vacas, os gusta. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en toda la comarca, pero en Milagros especialmente estaríais, vamos, con las vacas durante todo el día, ya casi estáis. O sea, a las nueve, a las doce, a la tarde, luego paramos para merendar, luego la plaza, luego la bajadica, que es espectacular. Menos por la noche, menos por la noche. La bajadica o la bajada, que me lío yo siempre con lo de la zagra. La bajadica, la bajadica es lo nuestro, ¿no? La bajadica, sí, sí. La bajadica y un poco... Coincide todo el mundo de la plaza y las charangas y muy bien. Es bonito ese momento, es muy bonito, muy bonito. Bueno, pero esto es el pasado presente, ¿eh? Sí. Y vamos un poco a lo que va a ser el futuro, porque tenemos cuatro años por delante, habéis trabajado ya en todos estos puntos que nos comentabas. Se presentan nuevas elecciones, se abre de nuevo un camino nuevo y un abanico de posibilidades. Y vamos a hablar de proyectos de futuro. ¿Qué ofrece Navarra Suma, en este caso? Me cuesta todavía no decir UPN. ¿Qué ofrece Navarra Suma al pueblo de Milagro? Me decías, hay un proyecto que es que tiene que salir sí o sí, ¿no? Para mí el proyecto estrella de Milagro, para esta próxima legislatura, sería conseguir traer el agua de boca a Milagro del canal de Navarra. Tiene que venir sí o sí. Y si puede ser este año que viene, mejor que el siguiente. ¿Por qué? Vosotros gestionáis vuestra propia agua, ¿no? Sí, nosotros gestionamos nuestra propia agua. Pero, como navarros, el gobierno de Navarra se llena a la boca de que tenemos que ser todos los navarros iguales. Pues, no tenemos mala agua, porque hemos mejorado mucho, porque antes teníamos problemas con el manganeso, ahora ya no los tenemos. Pero, seguimos aspirando a tener agua de calidad, como todos los navarros del canal de Navarra, y es una obra que tiene que llegar ya mismo, porque, sobre todo las mujeres lo sabrán, los problemas que tenemos en las casas con el agua, con la cal y demás. O sea, con eso se acabarían todos los tipos de problemas del agua, y eso sería una obra impresionante. La verdad es que el tema de la cal es un problema gordísimo en toda la comarca, que estropea aparatos, y que, bueno, pues que luego, aparte, claro, hace que en muchas zonas, según donde vivas, también tengas que tirar de agua... Descalificadores y demás, y sobre todo de botella, claro, que, a ver, que, como dices, si todos somos iguales, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, y creo que eso hay que conseguirlo, sí o sí. ¿El ayuntamiento seguiría gestionando el agua? ¿Os lo habéis planteado? ¿Todavía no? ¿Cómo está ese tema? Eso, de momento, bueno, como el mapa local esperemos que no sabemos qué ruta va a tomar, porque está el tema de las comarcas, depende del nuevo gobierno a ver qué pasa con las comarcas, las no comarcas, estamos en la mancomunidad de Ribera Alta, que hay, parece ser que igual hay alguna posibilidad, o más que nada, por hacer hincapié, el tema de traer el agua, a ver si conseguimos, a través de la mancomunidad, por ir más juntos, porque al final, de hacer la guerra por tu cuenta, de hacerla mancomunó, yo creo que tendremos más fuerza a la hora de presionar al futuro gobierno que llegue. Pero en un principio, por lo menos en Alta, habría que hacerlo mancomunó, me imagino. Bueno, esto en cuanto a ese proyecto, que para ti es importantísimo, el tema del agua de boca, y luego, claro, hablábamos del proyecto estrella, no de esta, sino del anterior, que han sido las piscinas, lo que nos permite tener, bueno, pues en una zona privilegiada de milagro, hay un montón de metros de las piscinas viejas y del frontón, que ahora mismo, yo no sé si se están usando, pero para poquita cosa, ¿no? Se usa un poquito, ese sería, digamos, el otro proyecto estrella de esta legislatura, que sería el polideportivo viejo, con las piscinas viejas, ya está obsoleto, ya está afuera de sí, se usa para eventos en lo que era el polideportivo, pero está obsoleto, los baños no hay, baños en condiciones, ni en condiciones, entonces sería, a través de un concurso de ideas que lo lleva a través de la universidad o como sea, relanzar ahí un proyecto de una zona de, para tener eventos de todo tipo, para conciertos, para comidas populares, para todo, hacer un espacio de accesibilidad, para que pueda ir todo el mundo, con sus cocinas, con sus baños, o sea, adecuado, digamos, a los tiempos que corren a día de hoy, para que todo el mundo pueda... Porque ahí tenemos unas escaleras que no son... Si proceder a los baños, o sea, hoy en día es un problema, entonces habría que hacer un espacio ahí en condiciones para habilitarlo para todo tipo de eventos, para conciertos, para jóvenes, para días de mayores, para comidas populares. O sea, tiráis mucho para comidas populares de ese frontón. Claro, había que hacer unos baños en condiciones, a piso ya no, había que hacer una escotina. Te iba a decir, tiráis también, ponéis calefacción en invierno. De todo. Pero claro, si lo tienes ya adecuado, no, efectivamente. Y luego para poder, hoy en día eso no está adecuado para el sonido, entonces hay que adecuarlo, o sea, habría que tener un proyecto en condiciones. Para poder hacer conciertos, asegurarte también el texto, ¿no? De repente se puede permitir el lujo de hacer eso en condiciones. ¿Se puede permitir el lujo? ¿Cómo estamos económicamente? Mira, te lo iba a preguntar antes y se me ha ido un poco de la cabeza. Porque claro, se han hecho muchas obras. Hablamos de unas piscinas que cuestan dos millones de euros, aunque habéis tenido un millón ochocientos de subvención, pero entiendo que también ha habido dinero que ir adelantando. ¿Cómo ha dejado todas estas obras de las que hemos hablado la situación económica del ayuntamiento? Pues aparte de las piscinas que hemos hecho y de las calles que estamos haciendo ahora, presupuestariamente están incluidas en los presupuestos de este año. La parte, porque el ayuntamiento tiene que aportar una parte, el 50% de lo que queda de aportar, que no aporta el gobierno de Navarro, lo aporta el ayuntamiento. 50 llegadas de ayuda del gobierno y 50 del ayuntamiento. No, el 80, del 30% que ha quedado el 20, el 50% lo aporta el ayuntamiento, el resto los vecinos. Aparte de eso, que ya está presupuestado, el ayuntamiento hemos hecho una amortización de crédito de 400.000 euros, tenemos un remanente de tesorería de un millón doscientos mil euros, y tenemos una deuda viva aproximadamente de un millón de euros. O sea, tenéis algo más de remanente que de deuda. O sea, saneado, ¿no? Se puede considerar, y con una amortización de 400.000 euros, que entiendo que un poco la idea será, dentro de seguir haciendo inversiones y haciendo cosas, también intentar amortizar. Seguir amortizando, pero seguir invirtiendo también. Eso nos da margen para poder seguir invirtiendo. Bueno, me decías que también van a aumentar los ingresos. Exacto. Esta legislatura. Este año ya entramos en Bárdenas, aparte de los doscientos mil euros que ingresamos este año atrás, este año ya, en el 19, ingresamos en vez de doscientos mil, cuatrocientos mil, que un presupuesto de aproximadamente cuatro millones de euros, solamente de milagos, doscientos mil euros más, supone, supone. Es importante. Sí, sí. Es importante. Bueno, hemos estado hablando de esos dos proyectos estrella, el agua de boca y ese espacio, ¿no?, para poder realizar actos gastronómicos, musicales, un poco culturales en el... Todo tipo de eventos para todo el mundo, desde los chiquillos hasta los mayores. Hasta los mayores. Algo que también me decías, la gestión, la atención a los vecinos, la transparencia, la administración electrónica, cosas que a lo mejor cuesta un poquito más darte cuenta, salvo que te toque acudir al ayuntamiento, pero que al final en el día a día también los vecinos lo agradecen, ¿no? Exacto. Puedo decir, sin miedo de equivocarme, que esta legislatura pasada y la intención nuestra de seguir igual, ha habido atención de la alcaldía todos los días del año. En caso de no estar la alcaldesa, en cualquier momento ha habido un concejal de turno, siempre ha habido gente en el ayuntamiento para cualquier cosa que les ocurra a los vecinos, porque estamos hablando de grandes proyectos, pero hay muchas cosas del día a día, que o el alcalde o el concejal de turno, en teoría, lo resuelve. Claro, cuando va al vecino y te dice, oye, que hay de lo mío, ¿no?, que a lo mejor es una bobadita, cosas pequeñas, pero que es lo mío. Son importantes, son importantes. Entonces, eso lo garantizamos. Y la administración electrónica sin papeles, que queremos llegar al ayuntamiento sin papeles, a ver si lo vamos consiguiendo poco a poco. Poco a poco. Bueno, la ESO, también, aquello que sonaba como un sueño, casi el poder conseguir que la ESO llegase a milagro, un poco también porque el desplazamiento que tenéis al final es importante. Esperábamos que por lo menos el primer ciclo, los dos primeros años, que se podrían ejecutar en milagro. De hecho, antes más en su tiempo, el ayuntamiento de milagro pedía colegio, pero no había ni dónde ubicarlo, ¿no? Bueno, cuando llegamos, las nuevas zonas ya se prepararon, y a día de hoy, junto a las piscinas y la zona deportiva, ahí tenemos un espacio reservado para la ESO. Entonces, joder, tenemos ya el espacio, tenemos las ganas, solo falta ya la autorización. La autorización y que el gobierno, en el nuevo plan educativo, que lo incluya. Sería primero y segundo, que son más jovencitos también para... Exacto, porque son muy jóvenes, son como para salir... Sí, un poco el sistema que tienen en falces. Luego ya a partir del tercero... El primer ciclo ya, el tercero ya, por supuesto, que sería a Marcilla. Ya se desplaza a Marcilla. Bueno, el casco viejo, otra obra también de la que hemos hablado mucho, esta legislatura, pero que no depende al 100% del ayuntamiento, ahí tenéis un montón de impedimentos, te hablo de la COPE, que ahora ya se trata de problemas de seguridad, que esto ya es más serio, pero es propiedad al Orzobispao. Exacto. Y encima está... Es un edificio protegido. La fachada. Ese y el que decimos de los churreros, son edificios protegidos que ahí topamos con Príncipe de Viana. Y Príncipe de Viana no nos deja derribar. Yo entiendo que eso había que haberlo mantenido antes, pero bueno, antes de, o sea, ahora ya no hay remedio. Entonces hemos llegado a un acuerdo con ellos de que el ayuntamiento se compromete a bajar, digamos, las dos fachadas, guardarlas, y en un futuro, bien sea en el mismo sitio o bien sea en otro sitio, poder montar un edificio, el que sea, con esa fachada, con ese material, ¿no? Entonces iniciaremos enseguida el proceso de bajarlo y de... Claro, porque es una inversión económica la que va a suponer, pero es que estamos hablando de seguridad y ahí el arzobispado no entra... Y le daríamos una mucha más vida a la zona de la Plaza de los Fueros y demás con un gran mirador. Y ampliar esa zona, ¿no? Que fíjate tú, como dices, ¿no? Allá hay un huequito que yo siempre cuando hay procesiones me suelo colar porque me encanta la vista que tiene. Es impresionante, sí. Y eso sería... Dejaríamos un mirador ahí bonito, bonito. Sí, sí, quedaría una zona muy bonita. Entonces ahí seguimos con eso y seguimos con todo el tema de calles, de abastecimiento y saneamiento que seguimos, aparte de lo hecho y lo que estamos haciendo, seguimos también metiendo más calles, ¿no? Porque aún tenemos calles en Milagro con fibrocemento. Ya va siendo hora de cambiarlas. A ver si ahora ya... Objetivo también importante. Objetivo a tener en cuenta. Bueno, y por último, ya, bueno, no sé si incluirlo en urbanismo, medioambiente, turismo, hacer la vida más agradable a los vecinos, donde quieras. Otra zona preciosa que tenéis en Milagro, que es la zona de la presa y el embarcadero. Pero para eso también tenéis proyecto. Exacto. Ahora mismo nos acaba de echar un proyecto atrás el consorcio Eder. Andamos, sobre todo, con el tema del embarcadero, que le habíamos presentado ahora y nos lo han denegado. Pero si no es con medios subvencionados, porque sería una pena no aprovechar las instituciones que para eso están. Pero tenemos prioridad por el embarcadero y por la presa. La presa tenemos ya la luz allá cerca para poder habilitar una zona de ocio, no solo para los que vienen de fuera, sino para que los milagreses lo puedan disfrutar también. Lo disfruten. Eso era, hemos estado hablando antes, lugar de encuentro hace muchos años, de mucha gente de la comarca que iba ahí con su picnic y sus cosas. Y que siguen valorando, y lo valora más la gente de fuera que nosotros. Bueno, eso pasa siempre. Yo me toca bajar algún fin de semana que paso por ahí de paseo y veo que viene mucha gente de fuera. Porque es una zona muy agradable. ¿Sabes lo que pasa? Que también muchas veces cuando lo vemos todos los días no lo valoramos. Sí, sí, sí. Pues, Rafa, y perdón, se me ha ido por el otro lado. Rafa, no sé si nos dejamos alguna cosa. Seguro que sí. Pero bueno, para eso también los vecinos que lo deseen pueden ponerse en contacto con vosotros. Bucionaris programa más que seguro. Llega el momento de pedir el voto. O bueno, esto queda como un poco arcaico, pero vamos, ¿por qué tienen que votaros los vecinos de Milagro? ¿Por qué tienen que votar a Navarra Suma? Yo creo que llevo 4, 8, 12 años trabajando por Milagro. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que merecemos un voto de confianza para poder seguir trabajando por nuestro pueblo, que es lo único que nos mueve. Trabajar por y para Milagro. Breve y conciso. Ganas de trabajar ilusión, como decías al principio. Pues, Rafa, que muchísimas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. Y como os decimos a todos, el próximo 27 de mayo los vecinos de Milagro decidirán en qué posición colocan a cada uno de los partidos. Y estéis donde estéis, aquí estaremos también para trabajar con vosotros. Muchísimas gracias y suerte. Gracias a vosotros. Gracias.